¿Puedes hablar? ¿O sabes lenguaje de signo? ¿O estás malo para eso? ¿Tú no sabes inglés? ¿Tú hablas español? No. ¿Qué trampa, güey? Es que estas gentes son muy malas. ¿Cuál gente? ¿Aquí en la computadora? ¿Te tratan mal? ¿Tú? Dito, I hate that. ¿You see, this is a real problem. Even though she's a girl, that's bad, bro. She's a human being. She said, ¿Tú? ¿Tú? That's against me, type, bro. Because I'm a good dude. ¿Qué te dicen que eres feo? ¿Aquí tú? No, she's crying, bro. This girl alive, my nigga. Look at her, bro. That girl could kill herself, bro. This is where I ain't gonna lie. This is why I be wanting to do it sometimes with my girl. You get it? Like, yo, talk to her, man. Because I'm becoming like a Dr. Phil. You get it? That's a woman, Dito, bro. You seen that Mexican girl crying, bro? I hate, I hate, that's why I hate trolls, bro. I hate y'all niggas. I hope y'all die, bro. Facts, bro. I hate that, bro. She says, Es que esta gente son muy mala. And she was crying. See you next time. Bye,zyćLin.